Este sería Incienso Océano. De nuevo, una composición completamente diferente. Ahora os lo voy a explicar. Podrían ser personas que esquivan la sabiduría que es el búho, metiendo la cabeza para esconderse del conocimiento. También mete la cabeza a la tierra porque tienen miedo a algo, como las avestruces. En nuestro caso podría ser la pandemia, también. Ya no entramos, somos tantos que tienen que hacer algo con nosotros. Somos inmortales. Me gusta esa interpretación. De hecho, el búho que representa el conocimiento y la sabiduría no encuentra una cabeza para posarse. Oye, muy bien, Javier León. Bien visto, bien visto. Bueno, qué monada decir. Antonio Romero, muy bien. Aquí, de nuevo, una composición, pero fíjate esta composición cómo es. En esta composición se divide el formato en dos partes. Una es la parte superior, donde hay esta franja que un poco parece la esperanza, ¿no? De donde salen estos peces blancos. Los pececitos que vienen, ¿lo ves? Vienen así. Se escapan. Todos los pececitos están en movimiento. Y estas líneas, que evidentemente, también nos llevan hacia la parte derecha de la obra. Vale. Pero es que aquí tenemos algo que, claro, es Hanuman, el dios Hanuman. Hanuman realizando un milagro, regalando peces a los habitantes de Sri Lanka, después de la guerra que devastó la isla cuando fueron a rescatar a Sita del demonio Ravana. Muy bueno, muy bueno. Carletus, muy bien. Pues, la luz hace que sea muy similar a los cuadros impresionistas franceses, dice por aquí. El mar parece una fantasía caótica. Sí, sí, claro. Todo esto está... Además, es muy importante esto, ¿eh? El incienso, que él está hecho de incienso. ¿Por qué? Y se está quemando desde arriba. Quizá, ¿qué es el incienso? Pues el incienso es algo... Es una ofrenda que se le da a los dioses. Es una ofrenda volátil. Tiene mucha simbología el incienso, ¿eh? Primero, huele bien. O sea, es algo que tú lo enciendes, con lo cual ya está la llama, el fuego, el fuego es la vida. Pero es una vida que se acaba muy rápido. Y además, te entra por los sentidos de la vista. Tú ves el incienso como se quema. El olfato, porque huele bien. El gusto, ¿no? No te lo puedes comer. A no ser que alguien coma incienso, porque creo que no. Y qué más. El tacto, sí, pues lo tocas, ¿no? Para ponerlo. Y no sé qué más. En fin. Este dios, sí es más sereno. Fíjate cómo aquí las pinceladas son más serenas. Los planos, también más grandes. Porque es un dios que está, primero, está debajo del agua, aunque se esté quemando. Tiene joyas, como son estas. Y está, su composición es completamente hierática. Así. Hacia arriba. Y aunque aquí, esto está cerrado. ¿No? No son líneas como la de los peces. Los peces se mueven. Hanuman no se mueve. Hanuman está quieto. Entonces, por una parte, tenemos la vida generada por un dios inerte, en principio, o un dios todopoderoso, que en este caso sería el dios mono. Hanuman. Que, además, los mira, mira los peces un poco con ilusión, ¿no? Con una leve sonrisa. Es una planta aromática que yo tengo en casa. Peces de incienso divino. Claro. Esa otra, el incienso, parecen peces de incienso en el agua. Mira qué poético. Si es que yo he escrito el libro de poesía, me gustó mucho la poesía. Como Egon Schiele también escribía poesía, por cierto. Bueno, muchos artistas escriben poesía. Es como Moisés, que pidió el maná como pan cuando estaba en el desierto y empezó a caer del cielo como estos peces. Pues también puede ser. También. Y si las palabras no alcanzan para explicar su significado y es algo subjetivo y que viene de algo dentro del autor, Antonio, que solo puede ser expresado con el arte, por eso no son palabras. O sea, claro. O sea, sí, sí, Santiago Reina. Yo creo en eso. O sea, si yo pudiese expresar lo que quiero expresar con palabras, escribiría. Escribiría más de lo que escribo, que no es que escribo también. O si yo quisiese expresar algo con la videocreación, también. Si pinto es porque hay cosas que, poéticamente, me gusta. No es que me guste, es que creo que la imagen es la mejor forma de expresarlo. Porque tiene mucho significado. Muchísimo significado. Y por eso lo hago así. Por eso pinto. Si no, ya te digo, o haría música. Si yo quisiese expresar un pensamiento, un sentimiento, lo que sea, y veo que ni las palabras, ni la imagen, ni una performance, ni nada, me sirve, me serviría. Porque va más allá. Porque yo sintiese el lenguaje de la música, haría música. Lo que pasa es que no puedo hacer música, primero porque no sé. Y segundo, pues porque me gusta más la pintura, ya está. Una imagen vale más que mil palabras. Claro, ¿por qué? Porque una imagen puede generar... Es verdad que una imagen puede generar mil palabras. Pero también es verdad que una palabra puede generar mil imágenes. Eso es cierto. Yo digo río y cada uno en nuestra cabeza parece un tipo de río. Eso es así. Te digo padre y cada uno tenemos en nuestra cabeza un padre. ¿No? O nuestro padre, otro padre, o el padre de una religión, o lo que sea. Así que veo que las dos cosas son así. Antonio, no sé si juegas videojuegos, pero de todas formas te recomiendo que pruebes Raji. An accident epic. Me lo voy a apuntar. Voy a investigarlo. ¿Cómo se llama? Raji an accident epic. Espera. Raji. Se escriba así, ¿no? Raji. An accident epic. Vale, me lo voy a mirar. Hablo de lo que se trata. Es rígido, pero a la vez tiene una mirada con sentimiento, con firmeza, bondad. Una imagen... Aquí, ya está. Refleja a la vez el patos y el etos griego. ¿Algo realmente increíble? Pues también, pues sí. En mi caso, como río aparece el andárax. ¿Qué charla tan rica? Quiero un buen café. Me dice Mebroke Star. Pues sí, estamos hoy muy filosóficos hablando de las obras de arte. Oye, hay que hacer esto también, ¿no? Me parece muy bien coger como excusa una obra... Bueno, de otros también, pero también si son mías, yo las conozco mejor, claro. Y empezar a hablar también de estas cosas. Puede ser una práctica nueva aquí en el Twitch. Hanuman en plena realización de milagro y sanitización, brindándosela al mar y a todos los seres que viven en ella. Hanuman totalmente estático, pero el mar muy caótico, dando a entender que hay movimiento y que se está realizando algo. En este caso, el milagro por parte de él. Muy bonito. Muy bien. Sí, como afirma el griego en el Crátilo, el nombre es arquetipo de las cosas en las letras de rosa. Espera, el nombre es arquetipo de la cosa en las letras de rosa está el rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Sí, Borges, por aquí te dice. ¿Alguna obra que hayas pintado con la intención de expresar tristeza? Muchas, claro que sí. Muchas, muchas, muchas. Tristeza, rabia, amor, todo, todo. De hecho, creo que si te metes en mi web, seguramente las descifrarás. La mirada parece que quiere subir, pero no puede. Por cierto, soy nuevo por acá y me encanta analizar obras. Ah, muy bien. Facu Jiménez. Hoy tuve mi entrevista de artes. Muy bien, de entrevista de artes. Pues, muy bien, te felicito. Bueno, Antonio, estuve viendo las obras de Botero, antes de Botero, y me pareció mucho más interesante que la actual. Te recomiendo echarle un ojo. Ya. Bueno, mirad estos peces que también tuve la intención de hacerlos transparentes. Transparentes como el humo y transparentes como las medusas también, en cierto modo. Como el agua.